Luego de que el presidente Nayib Bukele sostuviera una reunión con el cuerpo diplomático y que esta fuera transmitida un día después en cadena nacional, los parlamentarios de la oposición reaccionaron, calificando la acción como una vergüenza para el país. Algunos embajadores representantes de misiones internacionales, que fue una convocatoria privada que se hizo pública a través de una cadena nacional y me parece eso una enorme vergüenza internacional para El Salvador. Los legisladores también reaccionaron ante la decisión de la diplomacia de los Estados Unidos de no asistir a dicha reunión. Me parece una conclusión y una postura congruente con un país amigo que defiende el Estado de Derecho. La no comparecencia de ningún representante de Estados Unidos es muy importante. Pensamos nosotros que la comunidad internacional está consternada por los hechos ocurridos en El Salvador y yo creo que esta situación que ya ha provocado el pronunciamiento de más de 110 organizaciones a nivel mundial es una reacción hacia el quebrantamiento del orden constitucional en nuestro país. Por otro lado, los parlamentarios opositores denunciaron ante los medios que no han sido tomados en cuenta para tomar el nuevo protocolo de entendimiento y que han quedado fuera de algunas comisiones. Muchos de los partidos de oposición, incluidos el nuestro, no han sido tomados en cuenta a la hora de elaborar el protocolo de entendimiento con el cual se instala la nueva Asamblea Legislativa. El día de ayer también se me hizo de conocimiento el protocolo de entendimiento aprobado por Junta Directiva en donde en contra de mi voluntad o digamos sin tomar mi opinión en cuenta se me ha asignado a tres comisiones de trabajo. Sí, efectivamente, ayer a las dos de la tarde se nos notificó un nuevo protocolo de entendimiento en el cual se nos quita una participación en la comisión política, se nos quita también una plaza en la comisión de legislación y puntos constitucionales, se nos suprime totalmente la participación en la comisión de trabajo y también la participación en la comisión de obras públicas. Esto redefine un poco la situación, en tanto la segunda fuerza política del país no tendría representación en todas las comisiones. Quien también ha quedado fuera de algunas comisiones son los diputados del FMLN, tras quedar fuera de las juntas de salud, hacienda y educación. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.